Hola a todos los lectores de la patria, soy Miguel Orlando, periodista del área de economía del periódico. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se viene trabajando en el departamento y es la construcción del plan de desarrollo. Hace un par de días, un par de semanas, la gobernación presentó lo que es el anteproyecto o el primer borrador de lo que será el plan de desarrollo de caldas para los años desde el 2020 hasta el 2023 de la gobernación de Luis Carlos Velázquez. En este documento Velázquez presenta diferentes temas, diferentes enfoques, pilares, acciones y estrategias que quiere ejecutar, administrar y plasmar en sus cuatro años de gobierno. Pero hay un tema que se va a centrar y que lo reconoce que es el tema de vivienda, una de sus promesas de campaña. El gobernador en este documento dice que va a construir 1.300 nuevas viviendas para buscar reducir el déficit de vivienda. También dice que va a construir 1.500 nuevas viviendas por lo que él conoce o lo ha promocionado que son las bloqueras, que es construir bloques y que las mismas comunidades construyan sus viviendas con apoyo de instituciones privadas e instituciones públicas. Y también le ha apostado a la construcción de casas de Guaduas. Dice que va a construir 50 nuevas casas. Toda esta información, estos números, lo puede encontrar en el periódico impreso del domingo y también en www.lapatria.com.